Hola, soy Marina y ¿sabéis para qué he venido? He venido para contaros que voy a hacerle una entrevista a Isaac Newton. ¿Sabéis quién es Isaac Newton? Isaac Newton es un señor que nació el 25 de diciembre de 1642. Él era físico, filósofo, matemático y muchas cosas más. Para que veáis lo sabio que era, os voy a leer una frase que le decía. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Y aquí está con nosotros Isaac Newton. Buenos días Isaac Newton, ¿podría hacerle unas preguntas para saber más cosas sobre usted? Sí, sí, claro, sí, listo. ¿Dónde nació? Nací en una pequeña aldea, a 250 kilómetros de Londres. ¿Qué tal fue tu etapa en el colegio? Pues no conjugaba mucho con mis amigos, no era muy buen estudiante y enfermaba mucho. ¿Y entonces qué hacía? Pues escribía poesía y dibujaba y construía juguetes. Por lo tanto, me imagino que dejó de estudiar. Sí, por un tiempo mi madre me obligó a trabajar en los campos y ella decidió que fuese a estudiar a Cambridge y llenarse el catedrático de allí. Sí, cuénteme alguno de esos primeros encuentros. Un día de tormenta salté con el viento a favor y otra vez salté con el viento en contra. Y calculando los dos saltos fui capaz de calcular las cosas del viento. Muy interesante. ¿Sabía usted que en mi época aún se sigue utilizando el telescopio que enfrentó el viento a usted? No, no lo sabía, pero me alegra mucho. Tengo una curiosidad. ¿Es verdad que usted inventó la puerta para gatos? Sí, aunque no tenía muchos amigos, tenía muchos gatos sin perros. Y un día, bueno, yo quería que estuviesen cómodos. Muy bien. ¿Y es verdad que gracias a esto hizo el descubrimiento de la gravedad? Sí, un día estaba bajo un manzano pensando y de repente me cayó una manzana en la cabeza. Y dije, ¿por qué las manzanas siempre caen perpendicularmente al suelo? Señor Newton, ha sido un placer hablar con usted y creo que yo y mis compañeros han aprendido mucho. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.